Amigos, la verdad es que ya ha pasado algunos días y tengo este sentimiento de querer hablar de esto con ustedes y es que llegamos a los 100.000 suscriptores. Creo que lo he postergado porque no me la puedo creer. Honestamente, es un trabajo de muchos, muchos, muchos años y mucho aprendizaje de dejarlo, regresar, volverlo a dejar, regresar, hacerlo con toda la constancia del mundo, de repente no sentirse motivado para ponerse enfrente a una cámara, muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo en todos los sentidos y me pone muy sentimental. Probablemente usted me conozca de hace unos meses, pero la verdad es que tengo picando piedra muchísimos, muchísimos años y he logrado conectar con bastantes creadores que no me dejarán mentir. Yo creo que parte del proceso no es tanto el talento para llegar a amasar una comunidad tan especial y única como ustedes, sino en la perseverancia. La verdad es que yo soy el claro ejemplo de que más que talento o habilidad o carisma, es estar intentándolo, 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 intentándolo. Yo, en otra vida pasada, ya casi lo veo así, yo fui un deportista de todo rendimiento y tampoco nací con las mejores habilidades físicas, pero con mucho corazón, mucho esfuerzo. Tuve algunos resultados, pero esa era una vida que yo no deseaba para mí. Y donde decidí volcarme por completo, casi casi poniendo en riesgo todo mi futuro, nunca batallé para la escuela, pero la situación nunca fue la más cómoda, digámoslo así, y tuve que hacer algunos cuantos sacrificios, algunos bastantes sacrificios, para poder seguir luchando por esto que es un sueño y que por fin se están dando resultados y espero siga así, espero no se desinfle, espero no aburrirlos, espero seguirles entregando contenido que les haga justicia a sus minutos, disfruten su día. Me encantan los comentarios que me dicen o cuando me topo a personas que me dicen que me ven en el trabajo, que me ven comiendo o que me ven cagando. La verdad son videos muy amenos para cualquiera de esas actividades, yo lo sé. También sería hacerme loco decir que no estoy fuertemente influenciado por creadores como Moescritical, como Somo Ordinary Gamers, como PyroLive, como Mogulmail, y de todos ellos la verdad es que me producen una sensación, un entretenimiento muy especial, muy único que trataba de también contagiarlos a todos ustedes. Y decía yo, ¿por qué no hay alguien haciendo esto en español? y pasaban los años y pasaban los años, pero no encontraba este tipo de formato y hasta que me animé y qué bueno que ha sido de su agrado. Lo agradezco mucho, 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 me están cambiando la vida y no tengo palabras, o sea, son tantos años que no me la creo. Y con su apoyo pude obtener yo creo que el certificado más importante para toda la bola de locos que creen que su voz tiene peso. No tengo palabras de agradecimiento, en verdad. Me imagino que habrá bastantes de ustedes que se sienten identificados con que hayan soñado con el momento de poder ver esta cartita y poderla ver con tu nombre, ¿no? Esto significa tanto, tanto para mí y estoy seguro que también para mis seres queridos que siempre me han apoyado y gracias. No tengo palabras para esto y se los agradezco mucho. Gracias por cambiarme mi vida. Soy muy afortunado y espero nunca defraudarlos y entregarles lo que mejor sea hacer. ¿Entretenimiento chafa? Con mi humor o mi punto de vista o lo que sea, pero quiero que sepan que esto es de todos nosotros. Yo sé que está muy choteado. Yo sé que hay personas que en un día con dos shorts llegan a esta cantidad, pero para mí me ha costado el mundo. Pasaban los años y veía que nada más nos iba dando y no lo hubiera logrado también sin palabras de apoyo de algunos compañeros y amigos que estimo mucho. Muy probablemente ustedes sepan quiénes son, pero que sepan que me tengo en el corazón y esto apenas comienza. Este mundo del internet es difícil, es complicado. Un día puede estar subiendo, al día siguiente puede estar bajando. Lo importante y siempre mi sueño fue como poder tragar de esto y ya con eso es ganancia, ¿no? También compré una camiseta del personaje principal de este canal. También para celebrar esta meta me asocié con los chicos de Niño Gamer. Con mucho orgullo puedo decir que por fin tengo mercancía oficial, no lo puedo creer. Y la verdad es que no se me vienen a la mente como cosas representativas que pudieran portar con orgullo y que no fueran tan ñoñas, pero siento yo que brindarle un cierto reconocimiento, un personaje muy importante, no solamente en mis videos o en mis streams, vivo en mi carrera en internet, sino también en mi vida personal y es este güey. El famosísimo Huerejo. Así que amigos, desde ahorita pueden comprar ya su camiseta edición especial del Huerejo o edición especial del Gabo Bravo. Ahora, en una de mis muchas aventuras por internet para tratar de mantener y poder seguir haciendo esto, me puse a vender camisetas por internet, así que tengo conocimiento acerca de calidad y de impresiones. Así que me hicieron el favor de mandarme una prueba y la verdad es que la calidad es muy buena y la impresión ni se diga. Así que si gustan apoyarme y también ser parte de esta celebración, no se lo piensen. La verdad es que son un precio bastante económico y hacen envíos también a Estados Unidos. El link se los dejo en la descripción junto con todas mis redes sociales para que vayan a seguirme. Sin más, quiero agradecerles a todos. Vamos a seguir chameando. Vamos a traer todavía más noticias chuscas del internet y me han cambiado la vida. En serio, muchas gracias. Esto no es poca cosa. Muchas gracias. Nos estamos viendo hasta la próxima ocasión. Y amigos, me despido. Yo, Filgado Bravo. Sobres.